Windows vs Linux, una antigua guerra que causó enfrentamientos en muchos foros y videos de YouTube. Dejaré bien en claro que aquí no voy a discutir cuál es el mejor sistema operativo, porque es algo imposible de responder. Bien, vayamos a lo que nos interesa, los juegos. Hace una semana atrás de la nada, Windows 10 empezó a darme fallos a raíz de la nueva actualización que salió hace poco. Y no voy a echarme flores, pero soy un experto solucionando problemas que casi a nadie le ocurre. Pero luego de un día entero sin poder resolverlo, no me quedó otra que volver a formatear. Y no saben lo molesto que es hacer eso cuando claramente nunca has descargado algo con virus o instalado un software desconocido. Así que decidí dejar Windows por un tiempo y retomar alguna distribución de Linux. Cualquier cosa que hacías en Windows, básicamente también puedes hacerlo en Linux. Navegar, chatear, ofimática, incluso editar videos. Pero lo que más me temía era la incompatibilidad con los juegos. Hace un tiempo subí un video explicando como Valve había implementado en Steam una opción que te permite jugar cualquier juego nativo de Windows en Linux. Quiero ver que tanto ha ido mejorando y cuántos juegos se habrán sumado a la lista de juegos jugables al 100%. Muchas distribuciones de Linux son muy fáciles de instalar y tienen más estabilidad que Windows. Pero para ser justos en este video, aparte de comparar los juegos en Windows 10 y una distribución de Linux, también lo compararé con Windows 10 Lite o popularmente conocido como Windows 10 Gamer Edition o Mini OS. En los tiempos de Windows XP y Windows 7, estos Windows Lite o ligeros fueron muy populares y en realidad sí notabas una gran diferencia con respecto al original de Windows. Así que veremos cómo se comporta en juegos Windows 10 original, un Windows Lite personalizado por la comunidad y una distribución popular de Linux en estos momentos. Empezaremos las pruebas con Windows 10 original, pero primero tenemos que activarlo. Existen dos formas, el lado oscuro y el lado de la luz. Elijamos el lado de la luz. Ya ha pasado mucho tiempo desde que hacíamos nuestras chiquilladas, así que ahora es tiempo de madurar. Podemos encontrar claves de Windows o M al mismo precio que te cuesta un juego viejo de Steam. Además, desde hace un par de años que los activadores de Windows ya no me son tan confiables como antes. Así que es preferible gastar unos cuantos dólares y así evitar riesgos con nuestra información y tarjeta de crédito. Esto es solo un consejo para aquellos que usamos siempre en nuestra tarjeta de crédito en compras en línea. Existen muchas páginas, pero como ya lo habrán notado, lo haremos desde la página hookage.com. Nos creamos una cuenta que no te tomará ni dos minutos. Luego entramos al link que les estaré dejando en la descripción que es Windows 10 o M y le damos en comprar. Si gustas, puedes usar mi código de descuento que me dieron para mis suscriptores, que reducirá aún más el precio. Y luego le damos en ordenar la compra. Elegimos el método de pago. Para mí será por Paypal. Luego de haber hecho la compra, regresarás a hookage.com y te llegará una notificación donde te indicará que tu clave está disponible para su uso. Simplemente copias esa clave y ahora sí iremos a activar Windows. Para activar Windows solo escribes activación Windows y le das en esta opción. Pegas tu código y listo. En la descripción tendrás un código de descuento, así que ya saben. Y ya que estamos en hookage.com, compraré un par de juegos para las pruebas en este video. También les dejo un código de descuento en la descripción. Actualmente voy usando Linux Zoring, algo más de una semana y se comporta muy bien. En cuanto a juegos, me dejó sorprendido la fluidez del sistema. Este es el Windows 10 Lite, que me he encontrado en internet y que tiene buenos comentarios. Lo que me sorprendió es que la instalación completa no me tomó más de 5 minutos. Espero que eso se refleje en las pruebas. ¡Gracias! 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 Como habrán visto, con el Windows 10 Lite editado por la comunidad, los FPS aumentaron ligeramente con respecto al Windows 10 original, que quedó en segundo lugar. Linux queda en tercer lugar, aunque la diferencia entre los dos Windows y Zoring OS no es tan desproporcionada como pensaba. Debemos de ver el progreso de Linux como algo esperanzador. Ha progresado mucho en tan poco tiempo, desde que se implementó Proton para la compatibilidad de juegos en Linux. Cabe resaltar de que Windows Lite te viene sin muchos complementos, que tal vez en ocasiones vayas a necesitar. Así que esta ISO modificada no es recomendable para todo el mundo. Si lo mío solo es dedicarme a jugar, entonces este Windows Lite es perfecto para mí. Así que podemos ver un posible futuro donde aparte de tener Linux como un sistema estable para nuestro día a día, y de que muchas distribuciones de Linux traen temas personalizados, muy hermosos, con un bonito diseño, ahora también podemos tener juegos compatibles al 100%, y solamente con un solo clic. Porque claro, existen formas de jugar juegos de Windows en Linux, pero eso es para personas que les gusta leer, investigar y tomarse su tiempo para seguir al pie de la letra un tutorial. Pero gracias a Valve y Proton, todo este engorroso procedimiento se puede hacer con un simple clic. Dependiendo del juego, los frames sí que varían mucho y en otros no tanto. Tener lo mejor de ambos mundos en un solo sistema estable y gratis. Espero que esto continúe avanzando a pasos agigantados para poder mudarme por completo a Linux, elegir una bonita y estable distribución de las tantas que existen, y dejar el aburrido y a veces inestable Windows. Nos vemos en otro video, y recuerda no te suscribas y no le des like al video.